19 de septiembre hoy celebramos a san josé maría de yermo y parres fundador de las siervas del sagrado corazón de jesús y de los pobres el sacerdote josé maría nació en la hacienda de jamolga municipio de manilalco estado de méxico el 10 de noviembre de 1851 hijo del abogado manuel de yermo hizo viñas y de maría josefa parres de nobles orígenes fue educado cristianamente por el papá y la tía carmen ya que su madre murió a los 50 días de su nacimiento muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio a la edad de 16 años deja la casa paterna para ingresar a la congregación de la misión en la ciudad de méxico después de una fuerte crisis vocacional deja la familia religiosa de los paules y continúa su camino al sacerdocio en la diócesis de león guanajuato y allí fue ordenado el 24 de agosto de 1879 sus primeros años de sacerdocio fueron fecundos de actividad y celo apostólico fue un elocuente orador promovió la catequesis juvenil y desempeñó con esmero algunos cargos de importancia en la curia en los cuales por motivo de enfermedad tuvo que renunciar el nuevo obispo le confía el cuidado de las dos iglesias situadas en la periferia de la ciudad el calvario y el santo niño este nombramiento fue un duro golpe en la vida del joven sacerdote le sacudió profundamente en su orgullo sin embargo decidió seguir a cristo en la obediencia sufriendo esta humillación silenciosamente un día mientras se dirigía a la iglesia del calvario se halla de improviso ante una escena terrible unos puercos estaban devorándose a dos niños recién nacidos estremecido por aquella tremenda escena se siente interpelado por dios y en su corazón ardiente de amor proyecta la fundación de una casa de acogida para las abandonados y más necesitados obtenida la autorización de su obispo pone a mano la obra el 13 de diciembre de 1885 seguido por cuatro valientes jóvenes inauguró el asilo del sagrado corazón en la cima de la colina del calvario este día es también el inicio de la nueva familia religiosa de las siervas del sagrado corazón de jesús y de los pobres desde ese día el padre yermo pone en pie sobre el primer pendaño de una larga y constante escalada de entrega al señor y de sus hermanos que sabe de sacrificio y abnegación de gozo y sufrimiento de paz y desconciertos de pobrezas y miserias de apreciaciones y de calumnias de amistades y traiciones en su vida no tan larga fundó escuelas hospitales casas de descanso para ancianos orfanatos una casa muy organizada para la regeneración de la mujer y poco antes de su muerte acontecida el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de puebla de los ángeles llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de méxico su fama de santidad se extendió rápidamente en el pueblo de dios que se dirigía a él pidiendo su intercesión fue beatificado por san juan pablo segundo el 6 de mayo de 1990 en la basílica de nuestra señora de guadalupe en la ciudad de méxico y canonizado el 21 de mayo del 2000 en roma hoy pidamos este santo principalmente por todos los abandonados por los más pobres los descartados y aquellos que no creen no adoran no esperan y no aman